Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a otro video guía de todos los cofres en Sumeru. El día de hoy vamos a estar limpiando la ciudad de Sumeru, son 19 cofres y está un poquito complejo el recorrido, la verdad. Más que nada por el tema de las alturas, entonces síganme los pasos y van a estar bastante bien, síganme con cautela. Que sepan que los marcadores son diferentes porque las estrellitas los marqué así porque están adentro de una cueva o debajo de algún puente o escaleras. Y los que tengo marcados con tréboles es porque están en la superficie. Entonces, bueno, poco más, poco más hay que agregar, vamos a iniciar el recorrido. Vamos a comenzar aquí en este punto de teletransporte. Aquí merengue es donde estoy y vamos a irnos a la derecha. Vamos a venir por acá y aquí a nuestra derecha. Ahí estamos viendo el cofre, el primer cofre. Correctísimo. Primero para su casa. Ok, aquí a la izquierda tenemos que subir por acá. De hecho, un poquito más a la izquierda. Igual si se suben a la barandilla, pues van a estar bien. Ahí está el otro cofrecito. Perfecto. Ok, aquí comienzan los primeros que están debajo de alguna estructura. Entonces, vamos a venir por acá. Venimos por aquí. Y aquí está el otro cofrecito, el tercer cofre. Perfectísimo. La verdad es que se va a hacer bastante ágil, yo espero, el recorrido. O sea, va a durar muy poco el videíto, es lo que yo esperaría. Entonces, bueno. Cosa buena, ¿no? Que limpiemos estos 19 cofres en poco tiempo. Ok, nos vamos a teletransportar aquí al punto este. Correcto, una vez aquí. Y simplemente caminamos hacia adelante. Y aquí. Donde está el coso este. Ahí estamos viendo el cofre. A un costado está el cofrecito. Perfectísimo. Y ahora, de aquí, otra vez nos vamos a teletransportar de vuelta. Al mismo punto. Vamos a caminar por acá. Y de aquí nos vamos a tirar. Vamos a tirar a la derecha. Correctísimo. Ay, si aquí debajo del puente está el cofre. Correctísimo. Ok, de aquí tenemos que correr. Bueno, realmente no es necesario correr. Pero vamos hacia la otra localización, ¿no? Vamos a caminarle un poquito. Ahí estamos viendo el otro cofre. La mecánica esa de pegarle a las... A las diademas, a las lianas, a las... ¿Cómo le llamarían esto? Al coso de puntería. Ok, la de siempre. Agarramos los cositos que están ahí donde yo lo agarré. Y no importa el orden en que les peguen. Ahí está el cofrecito. Y ya estaría. Perfecto. Nos vamos a teletransportar aquí. Ok. Y una vez acá, tenemos que caminar por el caminito. Vamos por acá. Y aquí en el como laguito este. No sé, el estanque. Aquí hay un cofrecito. Correcto. Uy, para explorar esto fue... Fue un quilombo. Ni les cuento lo que me tardé. Pero bueno. Ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Entonces, bueno. Aquí hay otro cofrecito. Entramos a la partecita esa, como vieron. Y aquí está nuestro otro cofre. Correctísimo. Y a partir de aquí, tenemos que voltear hacia atrás. Y aquí, ¿dónde está la anciana? Aparta, anciana. Detrás de como las alfombras estas, está el cofrecito. Perfecto. Y aquí comienza lo chido, diría Luisito Comunica. Vamos a teletransportarnos al punto S. Y aquí se vienen cositas, la verdad. Vamos a ir hacia atrás. Hacia atrás del teletransporte. Y aquí, entre estas dos estructuras, está el cofrecito. Correcto. Nice. Quitamos el marcador. Y una vez de aquí, tenemos que volver a subir. Tenemos que subir para bajar. Está curioso, pero así son las cosas. Nos vamos a tirar aquí de frente. Y aquí, merengues, está nuestro próximo cofre. Nice. Correcto. Uy, me dio hipo. Ok. De aquí tenemos que caminar por acá. Vamos a escalar un poquitín. Y de aquí a la derecha. Ajá. Todo por acá. Tenemos que darle la vuelta a todo el coso. Y aquí agarramos el otro cofre. Perfecto. Perfecto, correcto. Ok. Una vez se ha agarrado este cofre, tenemos que voltear hacia atrás. Y aquí nos tenemos que tirar hacia abajo. Y van a ver unas puertecitas. Se abren. Y aquí a nuestra derecha, abajo a la izquierda. Ok. Mucho combo, ¿no? Mucho trámite, pero está siendo bastante ágil, la verdad. Bastante, bastante ágil. Ok. Ahí quitamos el marcador. Y aquí hay otro cofre en las otras escaleritas. Correcto. Este cofre no tiene protogemas, pero da un montón de demoras. Entonces, está bastante bien. Vamos a teletransportarnos de vuelta al mismo punto. Ok. Y una vez aquí, tenemos que subir. Tenemos que subir todo por acá. Ok. Vamos a escalar. Así que recarguen estamina. Entonces, vamos a asegurarnos de que tenemos suficiente estamina. Y una vez que ya la tenemos toda, vamos a escalar. Si suben por aquí, por la izquierda, es un poquito más sencillo. Al menos... Al menos así lo percibo yo, ¿no? Que está un poquito más fácil por acá. Ahí vamos para arriba. Correcto. Y otra vez, asegúrense de que recargan buena estamina. Correctísimo. Una vez acá, tenemos que lanzarnos hacia el tronco de atrás. Perfecto. Y ahí estamos viendo nuestro destino. De hecho, ni siquiera era necesario lanzarse. Ok. Bueno, ignoren eso, ¿no? Ignoren esos combos. Era para flashear. Correcto. Quitamos el marcador. Y aquí, con mucho cuidado, nos vamos a lanzar. Nos vamos a tener que lanzar hacia acá. Ok. Aquí, entre estas dos ramitas, en el ojito este, vamos a pasar por acá. Y con cuidado, cayendo con gentileza, con estilo. Aquí nos vamos a parar. Perfectísimo. Ok. Le había yo picado algo que no era. Perfecto. Ahí tenemos el otro cofrecito. Y de aquí, toca bajar nada más. Toca seguir para abajo. Vamos por acá. Acá toca agarrarse a hostias. Ahí estamos viendo el cofre. Y tienen que funar a los de aquel lado y a los de este. Entonces, bueno, nos vemos después de la batalla. Correcto. Bueno, una vez funamos a los tipos, tenemos que agarrar el cofre. No hay de otra, ¿no? Vamos a quitar el marcador. Y de aquí, vamos a venir hacia nuestras espaldas. Y por la derecha. Por acá, creo que hay un naranara. Así es. Ahí está el men. Lo vamos a ignorar. Gentilmente. Sutilmente. Y nos interesa venir a agarrarnos a hostias aquí atrás. Aquí está nuestro destino. Entonces, bueno, tienen que limpiar este campamento. Y así se desbloquea el cobrecito. Yo los veo después de la pelea. Perfecto. Una vez que los mandamos con Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Pues nada más abrimos el cofre. No, lo que queda. Y ya estaría, amigos. Está bastante engorrioso el recorrido, la verdad. Quedamos al 90% de la exploración. No está nada mal. Todavía falta limpiar otra zona de por acá. Echa todos los alrededores para que el bosque quede al 100%. Entonces, bueno. Eso sería todo por el video de hoy, amigos. Muchas gracias por ver hasta el final. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayuda el videíto. Comparte con tus amigos para que también tengan su mapita al 100%. Suscríbete que se vienen más guías. Vamos a estar limpiando todo Sumeru. Y nos vamos a estar asegurando de que todo, todas las zonas terminen al 100%. Así como la cima, como tenemos Lisha, todo Liyue, todo Monsta y tal, ¿no? Sígueme en Twitch que ahí hago directos casi todos los días. Recomiendo que te unas a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia. Tanto de Genshin Impact como de Tower of Fantasy. Y entonces, si tú necesitas un pana para que te ayude a desbloquear los cofres en multijugador. Ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. Y pues nada, amigos. Si toma no manejen, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.